¿Cómo te quedas? ¿Cómo estás? Feliz, contento Motivadísimo, te lo juro, súper motivado Mira, he cogido una pregunta de alguien por Twitter que ahora mismo se encuentra llorando Porque has ganado este premio Y nos mandaba un mensajito, dice Decirle a Beret, simplemente no le preguntéis nada Pero que su música, sus letras, me sirven de alta ayuda a mí cada día Yo creo que eso también es otro premio Completamente O sea, la verdad que muchas veces esperamos algo material Esperamos como una medalla o algo así Y es verdad que esto te motiva Pero realmente hay cosas que no pasan por nuestro filtro ¿Sabes? Y que son también premio Y eso es otro premio Lo que tú me estás diciendo ¿Y la actuación cómo la has venido? Increíble, te lo juro, el pasado, increíble Es más, es de estas veces que tú cantas y tú dices No sé cómo se habrá escuchado afuera Pero es que me da igual porque me ha pasado tan bien Te lo juro, te lo juro Bueno, el primero de muchos Que es la primera edición, qué bonito es, por cierto Es un prisma Es un prisma, su prisma Pero te voy a decir o te voy a pedir otra cosita Que nos han hecho por Twitter Y es simple y llanamente que no cambies nunca Muchísimas gracias Yo tampoco Hacerlo siempre así Muchas gracias Gracias, amigo